¡Ay! 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 ¡Ajá! Chiquitín, en la feria sepillín En la feria sepillín Me encontré una trompeta Tu, tu, la trompeta Tara, tara, la guitarra Bom, bom, el acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria sepillín En la feria sepillín Me encontré una batería Tra, tra, la batería Tu, tu, la trompeta Tara, tara, la guitarra Bom, bom, el acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria sepillín En la feria sepillín Me encontré un lindo piano Plim, plim, lindo piano Tra, tra, la batería Tu, tu, la trompeta Tara, tara, la guitarra Bom, bom, el acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria sepillín En la feria sepillín Me encontré un acordeón Bom, bom, el acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria sepillín En la feria sepillín Me encontré una guitarra Tara, tara, la guitarra Bom, bom, el acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria sepillín En la feria sepillín En la feria sepillín Me encontré una trompeta Tu, tu, la trompeta Tara, tara, la guitarra Bom, bom, el acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria sepillín En la feria sepillín Me encontré una batería Tara, tara, la batería Tu, tu, la trompeta Tara, tara, la guitarra Bom, bom, el acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria sepillín En la feria sepillín Me encontré un lindo piano Plin, plin, el lindo piano Tra, tara, la batería Tu, tu, la trompeta Tara, tara, la guitarra Bom, bom, el acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria sepillín En la feria sepillín Tarta Tinta 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 Música ¡Hasta!